muchísimas gracias aquí estamos en este contacto desde la capital cubana playoff leones de la capital a las anes de granma hoy puede ser el gran día el día de la estocada final el día en el que granma haga historia porque pudiera barrer a los industriales y dejarlos en su feudo en el parque latinoamericano hay mucha expectativa usted camina por las calles de la habana y se encuentra a unos fanáticos que creen en la victoria de hoy de industriales a otros fanáticos que ya decepcionados creen que en esta jornada granma va a dar la estocada final lo cierto es que ambos conjuntos han dado muy buen espectáculo sobre todo granma que ha sonreído en los tres primeros partidos pero puede ser esta jornada de lunes el gran día para la estocada final de los granmenses nosotros a través de radio vallamos estaremos dándole seguimiento a este cuarto choque del playoff a partir de las 2 de la tarde desde el parque latinoamericano muchísimas gracias por este contacto desde la capital cubana gracias también a todos los seguidores de ese equipo grande que es el campeón de cuba los alazanes de granma así nos despedimos